La ciudad que era Aún así, en la mente de los magallánicos sigue de forma vívida el recuerdo de este carnaval de invierno Carnaval que por segundo año consecutivo se celebró en la costanera Lo que abre el cuestionamiento es si es que las personas están de acuerdo con celebrarlo allí O prefieren vivir las empernadas por la tradicional calle Bories No, acá porque yo allá no iba todos los años, vengo acá y allá no ha ido desde los dos años que lo hicieron No fui a ninguna vez ¿Y por qué prefieres que se haga acá? Acá hay menos frío para nosotros de edad Lamentablemente donde están haciendo ahí en la costanera lo mejor Hay un poquito de frío que la gente reclama por el frío Pero lamentablemente aquí la plaza quedó tan bonita que lo arreglaron Sería una maldad atrás de la vacancia en el carnaval En el centro ¿Y por qué razón prefieres que se haga en el centro? Queda más lejos y es más helado al lado de la playa Prefiero en el centro ¿Por qué? No sé, yo creo que algo bueno, de partida fui este fin de semana Sentí mucho más frío acá, como que el calor humano se siente mucho más Estamos como más reunidos El sonido de las batucadas y todo retumba más ¿Era mejor ahí en el centro? ¿Por qué? Porque yo lo encuentro como más cerradito, menos frío Porque allá todo es más abierto y todo eso En el centro es la ciudad Una vez para implementar el comercio Ya que cuando fue el sábado y el domingo el centro estaba muerto Entonces considero que es mejor que el carnaval pase por Boric En el centro ¿Por qué? Porque yo desde que recuerdo que era chica, yo recuerdo que yo, mis últimos recuerdos del carnaval fueron que yo los hice, que lo hicieron acá en el centro No, la verdad que prefiero que se mantengan costañeras, encuentro que es más amplio Yo prefiero, le digo sinceramente lo que prefiero, que no se haga No es, no, por supuesto es mi opinión personal Pero ves que se hace carnaval de invierno, pasan accidentes Miren, costanera igual es hermoso porque es más amplio Pero mucho frío Ese es el problema, mucho frío abajo en la costanera Pero a mí me da igual ser acá o en la costanera igual En el centro, da mucho frío abajo Opiniones divididas Aunque mayoritariamente se dio preferencia en la realización del evento en Calle Bories Si usted lo desea, puede participar de nuestra encuesta a través de redes sociales por Instagram y Facebook Durante el domingo se darán a conocer los resultados de preferencias de lo que las personas opinan sobre este carnaval ¡Gracias!